Cancún y el Caribe mexicano se convertirán en el primer destino del continente americano junto con Arabia Saudita, Barcelona, Portugal y Sevilla en recibir el sello de seguridad global que entregará el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a los destinos que adopten sus estándares para garantizar la higiene de establecimientos y medidas para proteger la salud de los viajeros. El lanzamiento del sello de viajes seguros cuenta con el respaldo total de la Organización Mundial del Turismo y de más de 200 CEOs de los principales grupos empresariales del sector alrededor del mundo. Esta distinción brindirá confianza a los viajeros sobre los estándares de higiene y sanitización en establecimientos y empresas como hoteles, restaurantes, aerolíneas, aeropuertos y cruceros, entre otras actividades vinculadas al turismo.